Yo, yo, hola que tal mi gente, como están? Soy los amigos de la Vega Urbano BB en el Top Baby Aquí otra vez con Urbano BB Les presento aquí a mi hermanito Josué Es coach, entrenador de acá del gimnasio Fitnet City La Escala Para que vengan, lo visiten, está excelente las instalaciones Muy buen servicio, aparte de que dan muy buen precio Entonces los dejo con mi hermanito, él es entrenador profesional Nos trae una serie super, super buena de pechito con espaldita Para aquellos que quieren incrementar masa muscular, fuerza, resistencia Entonces aquí los dejo con mi hermanito, dale hermano Así es, que tal, como están? Estoy aquí con la Vega Urbano, agradezco la colaboración que vamos a tener Y si, en un previo momento vamos a trabajar lo que es pecho con el pala Estamos aquí en Peque City, Tlaxcala, Tlaxcala En el Top Baby, vale, ahí fue esta rutinita mi gente Compártanla, ya saben, suscríbanse, déjenme en su comentario De quien más rutina tienes que le entregamos, vale? En el Top Baby, besos Aquí vamos a empezar con un previo calentamiento Vamos a hacer 12 lagartijas Dos vueltas de 12 lagartijas para que no tengamos ninguna lesión Y el pecho vaya calentando A forma a que vamos a empezar a trabajar con un poco de peso Vamos Nos pasamos a trabajar banco inclinado con un poco de carga Vamos a trabajar de 10 a 12 reps Para que podamos trabajar bien la parte alta del pecho Un consejo que les doy es que no chicoteen o no reboten al momento de elevarse Para que no pierdan la difusión de la contracción ante el pecho Una vez que terminamos de trabajar lo que fue banco inclinado Nos pasamos a trabajar lo que es Pec Deck Un ejercicio de aislamiento Aquí vamos a hacer una carga Un poquito pesada para que sentamos la compresión Bien comprimido ese pecho Se bombee bien Y tengamos una buena biomecánica Para no perder la técnica como tal Respiramos y sacamos aire Pasamos a los fondos para que sea un mejor trabajo en el pecho bajo Nuevamente vuelvo a repetir Hay que hacer el movimiento fluido sin chicotear Para que no se lastimen los codos y ninguna otra articulación Al momento de hacer este movimiento Aquí notamos como está el bombeo en el pecho Como se trabaja Ya casi para finalizar nos vamos a pasar a trabajar Lo que es Pullover Con mancuerna Una mancuerna un poco pesada Para que sea una mejor contracción Un mejor rompimiento de fibra muscular Y sea bien tenuo el movimiento Que sea una buena elongación y una buena contracción Y así poder satisfacer esa parte del pecho Sentirse bien reventado Vamos Para finalizar vamos a hacer cristos en polea baja Vamos a poner un banco Un banco multiusos Lo vamos a poner de lado inclinado Para que así podamos trabajar ya todo ese pecho Ya bien reventado Vamos a trabajar los de 20 reps Y así se pueda tener una mejor fluidez Un mejor movimiento Siempre y cuando el peso no esté tan elevado Y cuidamos en parte la técnica Sabemos muy importante que la técnica Es lo que siempre nos va a ayudar a que no tengamos ninguna lesión Una buena biomecánica Terminando pecho vamos a pasar a trabajar espalda Vamos a hacer dominadas abiertas Estas dominadas abiertas lo vamos a hacer como un previo calentamiento Vamos a hacer 4 vueltas de 12 reps U 8 dependiendo que tanto nos dé la fuerza Vamos a hacerlo de un movimiento suave y bien contraído Para que no tengamos ninguna lesión Hasta llegar al fallo muscular Pasamos a trabajar un doble remo como en cuerna Con un peso que podamos mover bien Que lo podamos dominar Vamos a hacer este movimiento Casi muy pocos han hecho este movimiento Este tipo de ejercicio Es muy bueno para contraer bien las dorsales Y bien la espalda Una vez que terminamos de hacer esos ejercicios compuestos Vamos a trabajar un analítico El cual es remo sentado El pecho en alto Y el jalón que se va a hacer el ombligo Para no lastimarnos Tener una buena contracción y una buena elongación Aquí es muy importante Y un dato Cuál es Que los codos no se estiren tanto Para que siga habiendo presión en la espalda No se afloje ese músculo Y podamos tener un buen bombeo Para finalizar Vamos a trabajar jalón abierto en polea alta En agarre prono Vamos a colocarle un poco de peso Y vamos a hacer de 10 a 12 reps Para darle un buen trabajo muscular a esa espalda Que se reviente esa espalda Aquí podemos ver como de igual forma Elevamos suave, bajamos suave Sin estirar tanto los codos Y no perder esa contracción en la espalda Y por último ¿Por qué no? Vamos a hacer unas dominadas En agarre neutro Para darle un último bombeo a esa espalda Un último movimiento Ya para que se sienta bien rentado Y nos podamos ir a comer Nuestro pollito Aquí les dejo nuevamente el movimiento Pero detrás de espaldas Para que vean el trabajo muscular Mucho éxito les deseo Y a darle Hay que romperla ¡Vámonos!